Y tras la difusión del video incriminatorio en el caso del presunto cobro y coimas del regidor Rolando Lazo, el responsable de Defensa Civil, Ciro Mesa, a quien implicó el mencionado funcionario, señaló que solo son gajes del oficio. Tras la difusión de este video, 20 días después de los audios que incriminaban al regidor de la provincia de Huancayo, Rolando Lazo Corilloglia, en el presunto cobro de coimas y cupos a los propietarios de algunos giros especiales del Girón Puno, hoy los pasillos de la Municipalidad Huancayo fueron un silencio sospechoso. Desde la secretaria del despacho de alcaldía, la subgerencia de prensa e imagen institucional, pasando por el alcalde Dimas Aliaga y terminando en la mayoría de los regidores quienes ante la pregunta de cuál era su opinión al respecto, simplemente no dijeron nada. Pero el único que habló fue Ciro Mesa Gallardo, responsable de la oficina de Defensa Civil, quien fue incriminado por el concejal Rolando Lazo en el video de quien se dice haber cobrado una coima. Me van a solicitar toda la información del año pasado y de este año a qué lugares es nada que Dios que le he dado y yo tengo bien claro que no se ha otorgado ningún tipo de certificados. ¿Por qué no se ha otorgado? ¿Por qué? Porque no está dentro de mi competencia, eso es competencia del gobierno regional. Quilos especiales, quilos especiales están pesados, lo que es el SNAG está para el gobierno regional. Es más, Mesa Gallardo aseveró que evalúa querellar al consejero más conocido como Huanchaquito, luego que se supiera su salida del cargo tras la difusión de este video revelador. Finalmente dijo que son gajes del oficio y que su cargo siempre estuvo a disposición del alcalde, Dimas Aliaga Castro. Gracias.